El Hospital Eduardo Arredondo Daza realizará obras para mejorar la infraestructura en consulta externa en el Centro de Salud CDB de Valledupar. Hoy le ha tocado el turno a uno de los centros más importantes de la Comuna 4, que es el centro que todos conocemos como CDB. Hoy vamos a darle un impulso grande a todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la consulta externa, la cual estaba totalmente abandonada de una manera, toda su infraestructura de manera depoblable. Hoy le estamos realzando esa cara nuevamente para que las personas que vengan aquí a solicitar el servicio encuentren un servicio totalmente digno para la institución, digno para los usuarios, digno también para los trabajadores de la salud. Por eso aspiramos que en estos cuatro meses que nosotros tenemos pensado que esta obra se cristalice, presentar a la comunidad una infraestructura con toda la normatividad y todos los lineamientos de habilitación para la prestación del servicio en salud. Las obras ya tenemos el presupuesto, aspiramos a que en el transcurso de los primeros 15 días de julio iniciemos ya, mientras reubicamos también al personal que está laborando aquí y reubiquemos la prestación del servicio con los otros centros que tenemos en la comuna 4 y en la comuna 3 para que los usuarios no queden huérfanos en esta prestación del servicio de salud. Vamos encaminados, como lo dije, en la infraestructura de todo lo que tiene que ver con la consulta externa. Gracias. Gracias.